Este domingo Dana Paola cumple 29 años y la celebración ha empezado de una forma muy especial soplando las velas nada más dar la medianoche en su primer concierto en la capital española donde sus fans no sólo han cantado sus grandes éxitos musicales a pleno pulmón sino también las mañanitas que le han transportado por unos segundos a su tierra. Sigue brillando y sigues siendo tú en cada momento, nunca dudes de lo que eres capaz, te deseo felicidad y mucho amor no ordinario. Son algunas de las bonitas palabras que acompañadas de imágenes le han dedicado familiares y amigos en redes sociales. La mexicana se encuentra en un gran momento habiendo cosechado éxitos tanto en la interpretación con la serie élite como en la música en la que tiene nuevo disco, Child Star, un proyecto muy significativo ya que le ha permitido reconciliarse con su pasado y ahora mirar al futuro. Un futuro en el que esperamos que siga triunfando muchos años más.